¡Hola chicos! Aquí tú, Tomás, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos en Terraria con... 5 formas de evitar morir por daño de caída. Porque ¿a quién no le pasa que está en la copa de un árbol por alguna extraña razón y de repente se cae? O que estás empezando a minar hacia abajo y de repente... calculas mal. Así que comencemos. Número 1. La primera es la telaraña. Para efectos prácticos del video usaremos esta plataforma que tengo para los videos sobre todas las alas de Terraria que subo en Shorts o en TikTok. Y antes de nada vamos a tirarnos una vez simplemente para comprobar el daño que nos hacemos desde esta altura, que son 46. Bueno, la táctica es sencilla. Simplemente spameas el click para colocar la telaraña debajo tuyo antes de tocar el suelo. Así que vamos allá y... ya está. Easy peasy. Número 2. Las pociones de recuperación y gravedad. No las separe en una y una porque bueno, son pociones y al final pues son prácticamente lo mismo. Para la poción de gravedad es evidente, solo te la tomas y cuando vayas a caer... Uy, ahí lo he hecho mal. Ahí lo he hecho mal. Justo cuando vayas a caer, activas y desactivas. 1, 2. Listo. Y así reinicias el rango de caída. Básicamente, haces como que no te caíste de 10 sino de 2 bloques. Ah, me bugué. ¿Cómo es? Ok, listo. Y la poción de recuperación es un poco más sencilla excepto que bueno, vas a tener que teletransportarte hasta tu casa. Pero lo mismo, la clipeas antes de llegar al suelo y te teletransportas salvándote. Número 3. Los ganchos. Sí, señor. Los ganchos son la clave en este juego. En realidad, sí. Este gancho es uno de los primeros que puedes obtener en todo el juego. Junto con el gancho de ardilla que te vende la zoologa. Pero, pues nada, cualquier gancho te sirve en realidad. Y la vaina consiste en algo sencillo. Evidentemente, si tienes una pared al lado, o sea, si estás cayendo al lado de un muro, simplemente pues te agarras. Con la E activas el gancho para computador. Y te agarras hacia cualquier bloque que estés cayendo. Pero otra cosa interesante es que también funciona si lo tiras hacia el suelo. Y te agarras justo antes de caer, así que ya no te caíste ni te tiraste, simplemente te agarraste al suelo. Y entonces lo mismo así y listo. Obviamente tienes que tirarlo un poco antes de llegar al suelo. Si lo haces muy apresuradamente, igual puede funcionar más o menos. Pero hey, este es un datazo, la verdad. La cosa como son. Número 4. Los waterdrop. O bueno, cubos de agua en terraria, waterdrop para minecraft. Ya hice algún video sobre este tip. Porque bueno, obviamente. Y he de decir que funciona con cualquier otro fluido. ¿Qué pasa? Que es un poco más complicado que los otros métodos. Pero pues es posible. Hacer un waterdrop en terraria. Sí señor. Y el mecanismo sería el mismo que con la telaraña. Justo antes de que pop. Ahí está. Lo ideal es spamearlo porque de verdad que hacer el taming es un poco complejo. Por así decirlo. Y por último, el número 5. Que evidentemente es el más eficaz de todos los tips. Alas. Sí señor. ¿Acaso no lo viste venir? Tienes que utilizar alas y simplemente te haces inmune al daño de caída. No importa que hagas. Por caída no puedes morir. Simplemente no puedes. Y como sé que la idea de este video es enfocarse en tips baratos, económicos. Que funcionen en early game. Es decir, al inicio del juego. Porque evidentemente después de hard mode tienes alas y ya está. O sea, este vidreo no... ¿Qué? Este video no tendría sentido. Así que añadiré un plus. Un sexto tip a esta lista. Y es que si tienes la suerte de encontrarte un paraguas en los cofres de la superficie. Al inicio cuando estás explorando la superficie nomás. Podés utilizarlo como arma. Sí. Pero también puedes utilizarlo como paracaídas. Básicamente. Y es que resulta que si lo tienes puesto caes lentamente. De hecho puedes planear con esto. Así que es God también. Si te lo quitas caes. Si te lo pones simplemente vuelves a planear. Pero lo dicho. Tienes que tener la suerte de encontrarte en un cofre de estos superficiales. O en cajas de madera que también pescas en la superficie. Y bueno chicos. Espero que este ha sido el video. Te haya gustado. Y te haya servido. Comenta alguno a otro tip que te sepas para mitigar el daño por caída. Y comparte tu conocimiento. ¿Y tú ya te sabías estas técnicas? Por aquí te dejo un videito que te puede interesar. Y obviamente el canal para que te suscribas. Porque ya casi llegamos a los 5 mil. Y se viene especial. Se vienen cositas. Y nada. Si eres recurrente ya me entenderás. Si no. Bueno igual. Bienvenido a esta comunidad. Y yo soy Tutuammer. Así que. Bueno no sé. Bienvenido. 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 Bienvenido.